Listo, estamos grabando. Ok, entonces, cosas que vamos a necesitar desde el punto de vista de materiales, entre comillas, materiales, para trabajar con la materia. Ok, vamos a usar obviamente un navegador, vamos a usar Zoom permanentemente y afortunadamente la universidad nos ha ayudado un montón prestándonos un servidor para instalar algunas herramientas y que ustedes no tengan la necesidad de hacer ningún tipo de instalación en sus equipos informáticos personales. Es particularmente la herramienta que el doctor mencionaba que vamos a utilizar para trabajar desde el punto de vista de lo que es uso de inteligencia de negocios, así se llama, inteligencia de negocios, pero nada que ver desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Pero es Business Intelligence para la salud, se llama DEGIS2. Vamos a utilizar también una plataforma de encuestas en línea, también usaremos el Google Forms porque lo usa todo el mundo y es muy fácil de usar, realmente ayuda bastante. Y también para aprender un poquito de bases de datos relacionales vamos a usar el gestor MariaDB con phpMyAdmin, o sea, todo vía web. Eso será en la segunda unidad. Yo utilizo software como servicio, ya vamos a hablar de esos términos en otra clase, básicamente Google Docs, pero se puede utilizar cualquier otra cosa web sin ningún problema. Sí, necesitamos obviamente un visor PDF que todo el mundo tiene, ya afortunadamente los sistemas operativos todos los tienen. Como aplicaciones de ofimática vamos a dedicar una clase a lo básico, básico de uso de hojas de cálculo sobre todo. Parece mentira, ¿verdad? Algunas personas alguna vez me han dicho, pero ¿por qué das una clase de Excel o de Calc? Pues porque es muy útil, no guste o no, es muy útil. Hay cosas que uno resuelve en dos patadas con una hoja de cálculo e intentas hacerlo con otra plataforma mucho más sofisticada y te estás metiendo en camisas de once varas. Entonces, ningún problema. Vamos a ver los aspectos básicos de uso de hojas de cálculo. A algunas personas esa clase a lo mejor le parecerá como irrisoria, ¿verdad? O sea, algo súper básico que lo saben hacer perfectamente. Pero a otras personas me consta que no habían tenido la oportunidad de utilizar algunas funcionalidades específicas de hojas de cálculo. Y de hecho me dijeron que qué lástima que no habían visto esta asignatura en el primer ciclo en lugar de verlo al final, porque les habría sido bastante útil a lo largo de la materia. Lamentablemente el plan de estudio es de tal como está. Lo dicho, vamos a necesitar Zoom, ¿verdad? Y bueno, sí, definitivamente necesitamos que ustedes tengan en sus manos algún equipo informático que tenga la capacidad, por lo menos, por lo menos, de utilizar este tipo de herramientas en la nube o páginas web y el cliente de Zoom. Una computadora, propiamente dicho, en este momento no es imprescindible en la medida que ustedes puedan utilizar herramientas en la nube. O sea, con una tablet se la juegan sin ningún problema. Y así, vamos a ver un poquito la distribución en semanas que tenemos aquí en adelante. Este día de hoy, que vamos a ver lo de los organismos multilaterales, hay un foro evaluado. Hay dos tipos de foros a lo largo de la materia. Si no tenemos una tarea que hacer en esa semana, entonces hay un foro evaluado. Todas las semanas hay alguna actividad que es valorada como actividad de trabajo. En este caso, los foros evaluados, de lo que se trata, yo siempre, o en casi todos los foros evaluados, propongo algún tipo de preguntas generadoras. En este foro, por ejemplo, que se abre dentro de un ratito, hay cuatro preguntas. Ustedes pueden responder a una de esas preguntas generadoras o a varias. Y yo, pues, a lo largo de la semana procuro interactuar con ellas. Y, eventualmente, pues, si ustedes fueran tan amables de responder y debatir con el resto de compañeros y compañeras, pues, sería lo mejor, ¿verdad? Porque a veces son preguntas que no son triviales. Son preguntas de las que se trata de discutir. Y podemos tener diferencias importantes de criterios. Vamos, estamos en una maestría, ¿verdad? Y yo tengo mi propia opinión de las cosas y ustedes tendrán la suya. Y no hay ningún problema, es perfecto. De hecho, es más que agradable tener una discusión sobre ideas en los foros. Lo vamos a tener seguro. Porque hay aspectos que son muy políticos, polémicos, ¿verdad? Y definitivamente nos expresaremos al respecto. La semana próxima vamos a hablar sobre los aspectos legales de los sistemas de información en salud. Es probablemente el tema más duro, académicamente hablando, más complejo. Pero que tiene más impacto desde el punto de vista del uso en la física de las herramientas para hacer nuestro trabajo. Sobre todo en los establecimientos sanitarios. Entonces vamos a dar un brochazo general a todos los instrumentos técnicos jurídicos que de alguna manera tienen algún tipo de impacto en el uso de este tipo de herramientas en nuestro ámbito. Y tendremos un foro sobre eso. Luego vienen dos temitas que son un poquito más tranquilos. Pero porque son cultura general. Yo creo que es imprescindible tener un poquito de conocimiento amplio de cómo hemos llegado hasta aquí. Desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Vamos a empezar desde el principio de los tiempos, ¿verdad? De cómo la informática fue evolucionando. Y acabó llegando a penetrar en un mundo tan relevante, tan importante como el de la salud. Y su sofisticación de la salud pública. Entonces vamos a hacer un par de semanas dedicadas a esos conceptos de cultura general. Lo más relevante de estas dos semanas es que vamos a tener el miércoles 1 de marzo, me parece que es... Sí, me parece que es 1 de marzo. Creo que aquí me equivoqué en la fecha. Es un taller voluntario. O sea, en la noche de ese miércoles, quien quiera conectarse y aprender a utilizar Google Docs para hacer presentaciones, pues yo ahí voy a enseñar lo que sé de hacer, de utilizar esa herramienta. Quienes ya la conozcan o quienes prefieran utilizar PowerPoint o cualquier cosa, pues ningún problema. Pero el asunto es que esa semana voy a explicarles en qué consiste formalmente la tarea número 1. Y a partir de ese momento, pues esperaría que cada grupo, cada pareja asignada, trabaje en su tema y vaya produciendo el material que se necesita. Es hasta la segunda semana, bueno, la semana número 4, segunda semana de infraestructura tecnológica, en la que se comienzan las entregas. Si fueran menos personas, de hecho, les pediría que las presentaran directamente en clase. Pero como son también bastantes, al rato alguna persona o alguien que quiera ser voluntario y presentar, pues sin problema. Pero lo que sí les voy a pedir en esta tarea es que entreguen una presentación y graben un video. Para que todos y todas tengamos la oportunidad de ver, en el momento que consideremos oportuno, la investigación o los hallazgos que hicieron cada una de las personas. Entonces, les pediría que hagan un video y que lo suban a alguna plataforma que pueda ser vinculable. Puede ser, si lo suben a un drive de Google, por ejemplo, yo lo convertiré a YouTube. Pero idealmente, si ustedes lo ponen en YouTube, pues sería lo mejor. Bueno, si tienen algún problema para hacer eso, pues con mucho gusto solo me avisan y yo les enseño. Es súper fácil hoy en día subir un video a YouTube. Es nada de nada. La última semana, antes del examen, que vamos a hablar de herramientas y las estructuras de coordinación a nivel nacional. Esta semana esperaría yo, salvo que haya algún tipo de problema especial, que no esté yo solo en esta clase, sino que me acompañe alguien muy relevante en este ambiente. Alguien que el doctor alemán conoce, sin duda alguna, pero no le diré nada más. Por qué es quien ha tenido continuidad, de hecho, en esta gestión y puede hablar de cómo ha ido evolucionando el uso de herramientas informáticas en las diferentes instituciones de salud pública del país y cómo han ido integrándose o interactuando entre ellas para que, en la medida de lo posible, la atención de la salud que se le da a la población, pues pueda estar apoyada con una labor informática de que no esté tan aislada, ¿verdad? O no sea responsabilidad exclusiva de cada institución. Por último, en la semana 6, tenemos el examen. El examen es un examen que se hace en la plataforma, ¿ok? Es un examen de formulario de Moodle, súper fácil. Lo único que se ocupa es haber leído y visto las clases, leído las presentaciones que se publican cada semana. Se tiene un montón de tiempo para hacerlo y tres intentos. O sea, es bien difícil no hacerlo bien porque las preguntas, aunque se ordenan de manera aleatoria y todo, prácticamente no son las mismas porque hay, digamos, un conjunto de preguntas para seleccionar aleatoriamente entre ellas, pero son muy parecidas. Entonces, en tres intentos casi siempre uno saca una muy buena nota. Ahí terminamos con la unidad número 1. La unidad número 2, ya vamos más a la práctica, ¿ok? Es la unidad más intensa desde el punto de vista académico de las tres. Y eso es así a propósito porque generalmente las otras materias que ustedes tienen en este semestre suelen ser mucho más demandantes al final. Y entonces que yo lo que he pretendido con esta organización es que le pongamos más el peso a la segunda unidad para que ustedes tengan en el último tramo de la materia que estamos hablando de mayo, junio, julio, pues más tiempo para dedicarle a las demás materias. Entonces, las tareas que requerirán más tiempo, esta tarea número 2, que va a ser prácticamente que repitan lo que hicimos en clase con la hoja de cálculo o la parte de la base de datos, pues está colocado. Ok, vamos a ver lo que les comentaba de ofimática, de hojas de cálculo, lo que es uso básico de herramientas de gestión de base de datos. Luego tenemos la tarea 2 que se entrega en esta semana, en la semana número 9. Vamos a ver un poquito de herramientas de captura de información, o sea, herramientas de encuestado en línea sobre todo. Les voy a comentar en la semana número 10 un poquito sobre la herramienta que se sigue utilizando, hasta donde yo tengo entendido, para inteligencia de negocios, que se desarrolló en el Ministerio de Salud, que apoyó Salud Mesoamérica. Se llama ETAPA. Lamentablemente no está de libre disposición a la fecha, pero vamos a poder ver algunas de sus características y lo buena que es realmente. Y las últimas dos semanas de la unidad se van a dedicar a la herramienta que les exponía al principio, que se llama DEGIS 2. La idea es que cada uno de ustedes, esta sí es una tarea individual totalmente, les voy a plantear un programa simulado, ficticio, y ustedes van a tener que construir dentro de DEGIS 2 una estructura organizacional y luego, como parte del examen final, vamos a trabajar, y va a haber un taller voluntario que vamos a hacer en la última semana, vamos a trabajar con el examen final en la práctica, el examen final de esa unidad. Entonces, es con DEGIS 2 y de lo que se trata es de utilizar unos datos que ya van a estar en la plataforma porque no hay cosa más costosa que introducir datos suficientemente grandes como para poder tener algo visible, algo explotable. Entonces, de lo que se trata en esta parte final de DEGIS 2 es, ya tenemos una base de datos de un país que es Sierra Leona, en África, entonces cada uno va a agarrar y va a tener que construir en la práctica pues un tablero de mando lleno de gráficas, mapas y demás, un área, un municipio, unos establecimientos que tiene que utilizar, ¿ok? Y ese es el examen de conocimientos. Terminando ese examen y esa práctica, terminamos eso. Ya la tercera unidad es muchísimo más tranquilita, como les digo, ya va a ser más expositiva y solo de estar en la jugada, en las clases, ¿verdad? Y comentando, pero no va a haber tareas propiamente dichas, solo foros evaluados, ¿ok? Vamos a hablar de las herramientas informáticas que se utilizan para la caracterización de la determinación social de la salud, ¿ok? Terminantes sociales. El expediente clínico electrónico, por supuesto, indispensable. No podemos dejar al margen ese tema, por lo menos todo su ambiente. No tiene ningún sentido que se haga una clase de cómo se usa un expediente clínico electrónico, sobre todo porque la gran mayoría ya incluso tiene experiencia en ello. Pero sí, por lo menos de su contexto y de lo importante que son algunos detalles de ese tipo de herramientas, ¿ok? Hablaremos de sistemas de vigilancia sanitaria epidemiológica, que también son hiperrelevantes, ¿verdad? De hecho, para el Ministerio de Salud, en el país, definitivamente fueron hasta los, digamos, precursores con lo que se inició el tema de la informatización en salud pública en El Salvador, fue a través de los sistemas de vigilancia sanitaria, ¿ok? Hablaremos también del uso de informática para sistemas de salud ambiental, que ese sí es una gran deuda, en mi opinión, ¿verdad? Deberíamos haber avanzado un poco más en ello, o debería avanzarse un poco más en ello. Hay un pequeño subdesarrollo en ese aspecto, pero casi siempre es una cuestión no de voluntad o de falta de herramientas, sino de falta de dinero, ¿verdad? Lamentablemente así es. Luego hablaremos sobre sistemas gerenciales de planificación y georeferencia, sobre todo como ya en la unidad 2, habremos visto mucho de inteligencia de negocios en la práctica. En esa semana lo que vamos a ver, sobre todo, es cómo se usan las herramientas de georeferencia para la salud pública, ¿sí? Con algunas exposicioncillas ahí. Y la última semana, que es un tema como un poquito también de cultura general, igual, eso es un poquito para darles chance porque ahí les piden. En esa semana es como la locura, ¿verdad? Tienen que presentar unas cosas, tienen que hacer un debate y no sé qué. Entonces, en esta semana hay un tema que es la firma electrónica, súper relevante desde el punto de vista de uso práctico como ciudadanos, ciudadanas, y más aún cuando en nuestros trabajos, sobre todo si damos atención en salud y demás, pues se nos van a empezar a pedir el uso de este tipo de herramienta para poder darle vigor legal a todo lo que nosotros hacemos a través del equipo informático, ¿ok? Entonces hablaremos de firma electrónica y cómo se ha aplicado y se está implementando en El Salvador. El último examen es exactamente igual que el examen de la primera, bueno, igual no es la misma cosa que se preguntan, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de cómo se hace, es un examen parecido al de la primera unidad en el Moodle y lo mismo, solamente con las presentaciones de la unidad y habiendo estado en las presentaciones en las clases, pues se saca muy buena nota y ningún problema. Bien, un tema relevante que quiero conversar finalmente es sobre el tema de la distribución porcentual de la calificación. El primer periodo, aquí lamentablemente o no, tenemos una distribución obligatoria por parte de la universidad. 30% de la primera unidad, 30% de la segunda, 40% de la tercera. Eso es así en todas las materias. El 30% de la primera unidad se divide en el 20% del examen, 5% que es la tarea y la participación en los foros y el 5% de participación en clase. ¿Y eso qué es participar en clase? Ese es un término un poquito complicado, estar presente. Ojalá interactuando, ¿verdad? No hay manera, lamentablemente yo no puedo estar allí presente como para levantar una lista de asistencia. En ese sentido es súper, súper, súper importante, ahora lo veremos después también con las notas que tenemos, que pulsen en el enlace de acceso a la semana que corresponde en el mismo día en el que se produce. Pero ahora después haré algunos comentarios adicionales sobre eso. En el segundo periodo tenemos el examen práctico, que es parte de la tarea número 3 y de la misma manera la participación en los foros y la participación en las clases. En el tercer periodo, si ustedes se acuerdan en lo que acabo de exponer, la tarea 2 y la tarea 3 están en la unidad 2. ¿Cierto? Pero la nota que corresponde a esas dos tareas no se va a sumar en el segundo periodo, se va a sumar en el tercero. Eso siempre con el propósito de que ustedes no tengan la mayor carga en el tercer parcial, sino que lo tengan en el segundo. Pero la nota, como tenemos un 40% que sumar, ese 10% viene a sumarse en el tercer periodo. O sea, que las tareas se hacen en el segundo, pero cuentan en el tercero. El examen que tiene la misma valoración, 20%, 5 y 5. En ese sentido son todas iguales. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con el tema de, con este tema de la distribución de las clases o la distribución del puntaje. Si tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, ahí pidan el micrófono y les estoy escuchando. Pues parece que todo está claro, dicen los muchachos. Ok, perfecto. Si alguien tiene en privado alguna necesidad o alguna inquietud en particular, de nuevo insisto, me escriben y no hay ningún problema. Con mucho gusto les respondo. Muy bien, vamos a seguir un momentito con la presentación. Lo que les comentaba sobre el tema de la asistencia o la participación, no tengo más remedio que pedirles encarecidamente que para que yo pueda tener constancia de que ustedes estuvieron presentes, pulsen en el enlace que corresponde del Zoom, de la entrada a la clase, aunque estén presencialmente ahí, ¿sí? Lo hagan, no tiene por qué ser en el momento de entrar a clase, ¿verdad? Puede ser a lo largo del día. Adelante, Wendy. Hola. Uy, se está comprando. ¿Adelante? Ahora sí. Hola, ahí estamos. Buen día. Buen día. Yo solo tengo una consulta. Con gusto. Fíjese que yo no aparezco en el listado donde se han formado las parejas. Yo he tomado la lista de la, tanto del aula virtual como del, de donde está el portal docente. Voy a revisar si es que a lo mejor usted todavía no está matriculada o tiene, ya a veces tardan un ratito. Es que he tenido un inconveniente con la plataforma e incluso en los listados presenciales acá no aparezco. Ah, pues sí. No se preocupe, no tenga, no tenga pena. Me imagino que en esta semana ustedes le arreglarán esa situación para que aparezca en los listados. Y en el momento en el que así sea, con mucho gusto la incluyo en alguno de los grupos. No tenga ningún problema, me escribe, nomás usted sepa que ya está en el listado, me avisa y la incorporo. ¿Le parece? Ok. Sí, me parece bien. Gracias. Se veré con muchísimo gusto, Wendy. Bueno, lo dicho, por favor pulsen en el enlace del Zoom, aunque luego se salgan porque están ahí presenciales, ¿sí? Pero esa es la única manera que yo tengo y que le consta además a la universidad de que ustedes estuvieron presentes, ¿de acuerdo? Y eso, por favor, debe ser muy importante para que no, luego después no tengamos que hacer algún tipo de corrección o lo que sea. Ahora bien, como ven en el segundo punto, ahí pongo algo que es casi un compromiso entre nosotros y nosotras. La compensación a la ausencia de una sesión, tenemos en esta asignatura una ventaja enorme y es que como es siempre virtual y yo grabo la sesión, en este caso la primera parte era más de conversación, pero toda la sesión ya propiamente dicha, esta que estamos haciendo introductoria formal, más la clase que, digamos, el contenido propio de esta semana, quedan grabados y están en YouTube, en un listado de videos. Entonces uno puede decir, si yo tengo un compromiso o tengo algún problema para poder estar presencialmente o en ese momento de manera interactiva, en esta asignatura la verdad es que uno lo puede hacer a distancia y de manera no interactiva, ¿ok? Valga la redundancia. Bueno, pues sí, efectivamente, la realidad es la que es y se vale, pero para que cuente la participación presencial, yo sí les voy a pedir que si no pueden pulsar en el enlace del Zoom el día sábado porque están de turno o tienen alguna situación especial, si todas las semanas hay un foro, todas las semanas hay un foro, ya sea obligatorio o voluntario. Entonces el trato es que ustedes participen en, vean el video, por supuesto, de la clase y participen en el foro, ya sea obligatorio o voluntario, a más tardar el lunes, ¿ok? A más tardar el lunes, lunes incluido. De esa manera, yo puedo considerar que, bueno, sí, en el momento puntual de la clase ustedes no pudieron estar presentes por X motivo, pero en el entorno del momento en el que se proporcionó la clase ustedes estuvieron pendientes, hicieron el esfuerzo de verla y de participar y entonces ya puedo contar con su participación exactamente igual que si hubieran estado presentes en el mismo día. ¿De acuerdo? Es una manera de compensar en ese sentido una ausencia que eventualmente ustedes tengan que tener. La universidad tiene como establecido, ¿verdad?, que se informe, que se nos avise con algo de antelación esa ausencia y por supuesto, siempre que ustedes puedan me escriben y me la informan, pero como les digo, independientemente de que se informe pues lo importante es que me cuenten la participación, no pierda esa nota. Bueno, así es como se puede recuperar esa participación, no estando de manera interactiva, ¿ok? Otro punto importante en este caso, como es una aula virtual, es que yo me cuesta un montón porque uno se pone a hacer otras cosas a veces y eso, ¿verdad? O uno está en su casa y llega a mí, yo tengo que cerrar la puerta porque si no llega mi hijo a preguntarme cosas de Minecraft así literalmente. Entonces, a veces uno apaga la cámara, pero la universidad sí nos pide, por favor, con mucha vehemencia que siempre se tengan las cámaras activas y yo se los pido también porque es mucho más bonito. En este caso, pues yo por dicha estoy viéndolos a ustedes en el aula, pero cuando estemos virtualmente pues es mucho mejor ver a todos y todas ustedes con sus cámaras a ver simplemente pues una foto, ¿verdad? O solo su nombre. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, activen las cámaras. Es más agradable hablarles a ustedes, a sus rostros. Otra cosa desde el punto de vista práctico en la clase, ¿verdad? Si no es que es muy aburrido. Entonces, por favor, interrumpan, critiquen, hablen, abran el micrófono, no pidan permiso. Directamente pueden abrir el micrófono, interrumpir y ya, y platicamos, pues, para que sea un poco más entretenida la clase. Si no, solo yo hablando, pues, qué horror, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo se avisa, cómo podemos interactuar obligatoriamente, si son avisos formales, debemos utilizar el chat de Moodle, que lamentablemente es una herramienta bastante ortopédica, ¿ok? A mí no me gusta nada. Muy, muy, muy lenta y, bueno, le faltan hasta emojis. Y sin emojis, ¿qué hablan en el chat hoy en día? Pero, bueno, la cosa es que es la que hay que usar para avisar cualquier cosa o tener algún tipo de interacción formal. Alguna duda, alguna consulta que ustedes quieran que quede formalmente, ahí queda y la universidad le queda constancia. Ahora, si necesitan algo urgente, extraoficial, lo que sea, o pedirme una opinión o cualquier ayuda, cuenten conmigo, estoy a su disposición. Entonces, aquí les estoy poniendo mi correo, estos son enlaces, ¿ok? Yo les he puesto el PDF, eso es un enlace a mi correo electrónico personal y también a mi WhatsApp y a mi Telegram. ¿Ok? Me pueden escribir con muchísimo gusto, ahí estoy pendiente, cualquier mensaje que ustedes me quieran decir. ¿Qué más, qué más? Creo que eso sería desde el punto de vista de las políticas, sí, hasta ahí llegamos. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran que conversemos sobre todo esto. ¿Has quedado todo claro? ¿Tienen alguna sugerencia adicional? Con muchísimo gusto. Oh, entendido. ¿Y todo bien? Muy bien, dicen. Vale, qué bueno, qué alegría, les pareció bien. Voy a dejar de compartir un momento y voy a terminar la grabación de esta parte para comenzar con la otra.